Un pregurto por un bilfres y se echó en dedo Un pregurto por un bilfres y se echó en dedo Un pregurto por un bilfres y se echó en dedo Un pregurto por un bilfres y se echó en dedo Y tal vez no todo tenga algo importante Lo invisible del olvido no es algo que no haya ocurrido Hoy todos somos lo que somos y los que alguna vez fuimos De Chulula a Palomar mirando a la luna pa' acompañar De Chulula a Palomar mirando a la luna pa' acompañar Dejando caer la toalla para pedir revancha Y dándole tregua a esta vida Usando aquel tango de salida De Chulula a Palomar mirando a la luna pa' acompañar Pa' acompañar De Chulula a Palomar mirando a la luna pa' acompañar Pa' acompañar La luna pa' akinen De Chulula a Padre La luna pa' сначала Día Chulula a Palomar mirando a la luna tapo De Chulula a Palomar mirando a la luna pa' acompañar